Sí, recorriendo y viendo la obra que vamos a hacer de manera conjunta con la Municipalidad, con la Intendenta, y bueno, la verdad que muy lindo el proyecto, recién nos mostraban y contentos, ¿no? Esta fue una lucha muy grande poder conseguir este edificio para Salta, porque era del Estado Nacional, y bueno, hoy es de la Municipalidad, así que a partir de ahí empezar a buscar los recursos necesarios para ponerla en condiciones y en valor, ¿no? Era una promesa, sobre todo, conseguirla, porque venía de muchos años gestionando diputados nacionales, gobernadores, senadores, la posibilidad de que esto vuelva a ser de la provincia, o en este caso de la Municipalidad, nos tocó gestionar una ley, nos ha acompañado el doctor Juan Carlos Romero en el Senado, y los diputados logramos sacarla, que era donde no podíamos conseguir los votos necesarios para eso. Hablamos con AVE, que es la Administración de los Bienes del Estado Nacional, y bueno, logramos que hoy día sea realidad, y bueno, a través de un trabajo en conjunto la vamos a poner en valor con Betina. Ya esto acordamos para hacer la primera etapa, ya están los fondos, estamos trabajando, ya está trabajando la gente, o sea, esto, el Gobierno y Municipalidad nos hemos puesto de acuerdo de empezar con una primera etapa, y seguramente después, para hacer la refacción del edificio, ponerlo en valor y todo, es un poco más ambicioso el proyecto, no es solamente esto. ¿Qué plazo de obra tiene? Y tenemos 120 días, ¿no? Más o menos. La obra ya comenzó, la buena noticia, y les agradecemos a ustedes que nos acompañen, es que la obra comenzó finalmente, y gracias a un trabajo conjunto con el Gobernador Sáenz y el Municipio, empezó la puesta en valor de esta manzana tan simbólica, para que este sueño de tener la ciudad de la música sea una realidad. Ya la obra está comenzada, muestra este trabajo conjunto, que cuando hay esta misma mirada, que lo importante es hacer y transformar, las cosas se van logrando. Bueno, ellos sabían de esta situación desde el momento mismo que esto quedó para la Municipalidad, y están hace bastante tiempo, así que con Betina seguramente han conversado el tema. Estuvo el Secretario de Nación, de Salud, y todos celebramos, la Nación, el Ministerio de Salud, los propios trabajadores, la verdad es que tener mejores condiciones de trabajo es la prioridad. Acá, le agradezco la pregunta, que nadie quiera inventar nada, acá no está en riesgo ningún trabajador ni puesto de trabajo, al contrario, hay un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud de Nación, la provincia, el municipio, para garantizar que no solo puedan estar trabajando, sino ir planeando su mejora, ¿no? Es un nuevo lugar, eso es lo que ellos sueñan, y eso es lo que Nación está comprometido en generar, un nuevo espacio en condiciones para que puedan seguir. Así es, y aparte es cumplir un sueño, algo que empezó cuando Gustavo era intendente, pero también es poner en valor. No queremos estas discusiones donde siempre quieren reducir a que la ciudad tiene que quedar paralizada, esto es también invertir en nuestro patrimonio arquitectónico, pero está en un eje de los más lindos quizás de la ciudad a nivel turístico y para la familia en general. Así que esto muestra el compromiso nuestro, la capacidad de trabajar juntos, de mostrar resultados, porque no solo llevamos pavimento nuevo al Huayco, que lo hicimos, sino que también nos ocupamos de poner en valor nuestro centro, nuestros corredores turísticos y tan queridos por toda la ciudad. Y bueno, comenzar este sueño de tener la ciudad de la música. La primera etapa de la obra es incorporar el parque, ¿no? Hoy que es un lugar cerrado, que históricamente estuvo lleno de autos, cerrado la comunidad, se abre, se abre y se incorpora como un parque y vamos a poder usar todo. Esta ha sido nuestra forma de trabajar y creemos que es la mejor manera de respetar a los vecinos. Eso es lo que quieren, ver gobiernos que trabajan juntos con hechos, ¿no? Con resultados. Y también creo que damos un ejemplo ante tanta crisis nacional y de partidos y tantas peleas, ¿no? Y estas mezclas que se dan entre un grupo y otro que se amontonan en contra de alguien. Creo que nosotros acá, junto al gobernador y el Frente Unidos que armamos, mostramos coherencia, mostramos propuestas, hechos, porque hay realmente un amor por Salta que nos lleva a volver a trabajar juntos y poder llevarle propuestas concretas a la ciudadanía. Esto lo conocen todos ustedes y lo conocemos bien. Peleamos para tener este lugar, peleamos mucho. Tuvimos que conseguir una ley porque la administración viene del Estado de la Nación no nos podía entregar esto a la moneda. Había que sacar una ley. Y logramos sacar una ley. La ley, y después había que promulgarla esa ley. Era todo un tema. Y después había que ver qué hacíamos, porque también recibimos el edificio y había que mantenerlo, porque también pelear por esto y no hacer nada, bueno, nos costó bastante. Nos costó bastante esfuerzo, compromiso, pero por sobre todas las cosas, gestión. ¿Qué gestión? Cuando uno gestiona, se gestiona de manera conjunta y pasan estas cosas. Hoy día estamos empezando una obra que va a ser una realidad. Y cuando hablamos de federalismo y de música, hablamos de músicos, santes cuna de poetas y cantores, no solamente están en Capital, va a venir gente reconocida de Orande, Tartagalde, toda la provincia de Los Valles. Así que esto es para todos. Gracias. Gracias. Gracias.